Bueno, arrancamos entonces con lo de hoy. Sí, el ejercicio que les mencionaba recién, yo creo que es fácil también, pero lo que me parece es que es interesante. Una cuenta que es fácil y justamente tiene una interpretación divertida. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Entonces, ¿cómo introducimos curvas? Uno tiene una idea intuitiva de que es una curva, algo como unidimensional, o algo que lo puedo parametrizar con un parámetro. Entonces, podemos arrancar con una definición primera, por eso puse una definición 1, diciendo que es una superficie paramétrica. Entonces, una superficie paramétrica es un conjunto que puede ser descripto con dos parámetros. Técnicamente es que uno tiene una función T, de un cierto subconjunto de R2, y tenemos nuestra superficie que es la imagen de T. Esto es una superficie paramétrica, un subconjunto, lo llamamos superficie paramétrica. Y, bueno, acá puse, si existen tres funciones de dos variables, que serían las funciones coordenadas, pero bueno, si uno junta a eso, que estas tres funciones dependen de dos parámetros, entonces, dados estos dos parámetros, doy tres coordenadas asociadas a estos dos parámetros. O sea, tres funciones de dos variables, tenemos que crear una función de R2 en R3. Bueno, pongo todo R2 porque puede ser un subconjunto R2. Entonces, imagínense un pedazo de plano, entonces esto lo doy con un dominio que es un pedazo de R2. Está bueno acá también tener como objeto a modificar el dominio. Podría pensar en un pedacito elíptico dentro de un plano. Bueno, ahí puedo usar la misma paramétrica de antes y la restringo a un subconjunto daño. Entonces, bueno, esta es una primera definición. Una superficie paramétrica y le pedimos que la función T sea continua. Entonces, vamos a algunos ejemplos. El ejemplo más importante va a ser el gráfico de una función continua. Imaginemos que tenemos una función de un subconjunto de R2. Entonces, R2 tenemos X, Y. Imaginemos que R2 es el plano horizontal. Tenemos un cierto subconjunto acá. Y bueno, hay una función que va de R2 en R. Entonces, acá arriba para cada punto de aquí X, Y. El de aquí arriba es X, Y, F. Entonces, el gráfico de una función se lo define así. Como los puntos en donde la primera de las coordenadas son los de las variables y la última es el valor de la función. Esto claramente es un conjunto parametrizable. ¿Cómo se parametriza? Y acá tengo la función. Digamos que el X de X, Y es el X el Y de X, Y es el Y y el Z de X, Y es la Y. Acá hay un dibujito de esta de esta función acá X cuadrado menos Y cuadrado la famosa silla de montar. Este dibujo está hecho en este dominio. En el menos uno, uno por menos uno, uno. O sea, X va entre menos uno y uno y lo mismo para allí. Fíjense que si cambio el dominio, si el dominio hubiera sido el disco de radio, uno, por ejemplo, bueno, la superficie es otra. Es parte de los datos. No solo la fórmula, sino el dominio. Así como la curva, tengo que decir de dónde a dónde va T. No es lo mismo un segmento que más largo o más corto en la misma recta. Es parte de los datos. Entonces, bueno, estamos contentos porque tenemos un ejemplo cómodo de parametrización y de objeto que corresponde a lo que nosotros ponemos una definición, una superficie parametrizada es esto, y bueno, vemos que estos ejemplos acá tenemos otro ejemplo. Puse directamente el parámetro. Esta es una especie de, bueno, vamos a ir acostumbrándonos poco a poco, por ahí la fórmula al principio no nos dice nada, pero esta fórmula es como muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque tiene un coseno de U y un seno de U por ahí. Entonces, quizás U no es un lindo nombre por ahí podemos haber llamado un tita. Fíjense que el tita vive acá. Bueno, esto es algo como dado en polares, ¿no? O, en todo caso, tiene una simetría de rotación. Como se ve si le piden al Wolfram o al GeoGebra o lo que sea que hagan por ustedes este dibujo de esta superficie paramétrica, van a darse cuenta que claramente tiene una simetría de rotación alrededor de GeoGebra. Y, bueno, si uno mira las componentes X e Y calcula, esto es como si fuera un radio, y al radio, el R, si al V lo podemos llamar Z, porque no dice nada, el R de Z es Z cuadrado más 1. Entonces uno podría hacer, imagínense que acá este es el FZ, por acá viene alguno de los ejes, hacemos un plano aquí y vemos la intersección, esto, mirándolo, hay que, ahora, habría que mirarlo, habría que mirarlo así, desde acá, llamémoslo, ya que lo miramos acá, llamémoslo X tilde y llamémoslo Y tilde, así, entonces, esto de acá sería un gráfico, el gráfico de X tilde al cuadrado más 1, una linda parabolita, y hacemos, al ponerle el coseno y el seno, la superficie de revolución asociada que es este dibujo que está ahí. Ahora, si lo miramos como lo miramos siempre, así, o no sé, lo miramos normal, donde este de aquí es el Z, este no es el gráfico de nada, porque, por ejemplo, bueno, en esta región, F de X, y, ¿cuánto vale? No sé, no tengo idea, pero bueno, uno podría decir que el dominio el dominio es un disco menos lo que está adentro, bueno, entonces, en un punto de acá, tenemos el dominio que es esto, pongamos, y tenemos un punto por aquí, bueno, por cada punto acá hay dos, ¿no? Entonces, esto no es un gráfico, ¿por cuánto vale F de esto? ¿vale este o vale este? Bueno, entonces uno podría decir, bueno, esto es como, lo veo como una unión de la parte de arriba, esta parte de acá, y la parte de abajo, y cada una es un gráfico, entonces, bueno, esta no es globalmente un gráfico, pero podría decir que es, bueno, localmente un gráfico, tendría que ver después en los puntos de aquí, pero bueno, ahí lo podría mirar por ahí, esta parte lo miro de costado, entonces no es un gráfico de Z en función de X e Y, pero capaz es un gráfico de Y en función de X y Z, o que esté yo, no sé, pero en todo caso, esta, fíjense que si esto lo leo al cuadrado y esto lo leo al cuadrado y le tomo raíz cuadrada, esto me va a dar B cuadrado más 1, ¿no? Entonces, si yo tomo la componente X al cuadrado, la Y al cuadrado y le tomo raíz cuadrada, esto va a dar la componente Z al cuadrado más 1, entonces, esta, esta superficie verifica esta ecuación, entonces yo tomo imagínense que tomo la función esto menos esto, no podría poner la ecuación, la podría poner así, si quisiera, esta es una superficie de nivel, o un pedazo de superficie de nivel de esta función. Entonces, tenemos la otra familia de ejemplos, aparte de poner un gráfico que es claramente parametrizada, acá hay una parametrización de alguna superficie de revolución, pero hay otros que es, vamos a saltearnos esta, soluciones de una ecuación, específicamente las curvas de nivel, por ejemplo, este, bueno, esta es una ecuación más fácil porque la despejo, pongo Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, entonces me queda un gráfico, gráfico de F es la Z de X y no la Z de C j. Este, este no es más raro, pero bueno, es X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado, lo que puedo hacer es tomar raíz cuadrada de los dos lados, entonces me queda un módulo de Z igual a esto, bueno, ahí me doy cuenta que tengo una cruz acá, un punto singular, y bueno, después algo de revolución, y bueno, nuestra famosa y querida esfera, estas son superficies, esta ya vimos que es un gráfico, así que ya rápidamente vimos cómo parametrizarlas, bueno, estas son superficies de revolución, podría parametrizarlas similar al ejemplo anterior, les dejo el ejercicio, hallar parametrizaciones, así como con curvas, yo al principio jugamos un poco, bueno, cómo parametrizo un círculo, cómo parametrizo un círculo en tal plano, cómo parametrizo un segmento tal, bueno, ustedes tienen que ir acostumbrándose a tengo esto, cómo lo parametrizo, bueno, empiecen a ir pensando, lo van a practicar en la práctica, claramente, pero bueno, estos son ejemplos que uno mira y dice, sí, está bien que esto se llame una superficie, pero bueno, hasta ahí, acá, no está claro que es una superficie, con la definición anterior, superficie parametrizada, a partir de esta ecuación tendría que arreglármela para encontrar una parametrización, en cuanto la encuentre, me voy a quedar tranquilo que efectivamente es una superficie parametrizada, aquí vemos igual que hay algunas cosas como, bueno, esta parte de acá tiene un comportamiento medio extraño, es decir, en estas partes, si yo pongo una lupa, va a quedar alguna cosa así, y si vuelvo a poner una lupa, va a aparecer, parece, un pedazo de plano, lo mismo aquí, bueno, de hecho, existen los terraplanistas, ¿no? o sea, la Tierra, para mucha gente, al principio era plana, y uno sabe qué es espélica, y por qué esa confusión, porque la estamos viendo con una lupa muy grande, ¿no? Entonces, localmente parece, ignorando las montañas, ponerle, pero parece un plano, sin embargo, acá si le pongo una lupa, este cruce me va a quedar siempre, ¿no? Entonces, acá sabemos que, bueno, cuando uno pone una ecuación, no está, uno tira una ecuación, esta, 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 mirándolas, así, uno no se da cuenta, rápidamente, son polinomios, acá este está restando, este está sumando, la única diferencia, qué sé yo, pero si acá hubiéramos puesto que esto por ahí igual a 1, o igual a 10, digamos, ahí se desaparece, se cruce, a ver si alguien pregunta algo, por ahora no estamos hablando de diferenciabilidad, estamos hablando de, se quiere de suavidad, ¿no? Bueno, acá ya hablan de plano tangente, y bueno, la clave es el teorema de la función implícita, porque si estoy en condiciones de usar el teorema de la función implícita, entonces, voy a poder concluir que es localmente un gráfico, ¿no? Entonces, mi modelo, mi modelo de, de, de superficie al que le puedo calcular, al que le puedo usar la teorema de la función implícita, es exactamente el modelo local de un gráfico, así que finalmente, el gráfico, no solo es un ejemplo cualquiera, es, el ejemplo universal, pero, no de cualquier tipo de superficie, porque no, no va a dar como estas, pero quitándolo estos, de pedazos como estos, sí, o sea, de pedazos suaves de superficie, el modelo va a ser el del gráfico, y, bueno, vamos a ir un poquito posible, acá tengo otro ejemplo de, de superficie parametrizada, la famosa banda de muebios, imagino que la conocerán, para quien no la conoce, esta superficie, se puede imaginar, de cierta manera, imagín, supongan que tienen, una cinta, porque es fácil hacer una cinta, agarran un papel, toman una tijera, y recortan, lo pueden hacer en sus casas, y ahí tiene una cinta, después de esa cinta, ustedes la pueden, es papel, así que la pueden mover, y doblar, para allá, para allá, es simplemente agarrarlas con la mano, y también podrían hacer algo así, por ejemplo, si acá, la llegaran a pegar, y ponen, cinta scotch, perdón por la marca, tienen un pedazo de cilindro, pero lo que podrían hacer, a la hora de pegarla, en vez de pegarla así como viene, esta parte, la doblan, ¿no? se están, vienen pegándola así, bueno, la giran, y después la pegan, esto recuerda más este dibujo, ¿no? o si se quiere este dibujo, si acá, cortan con una tijera, y este doblez lo deshacen, la pueden volver a hacer un cilindro, o queda una cinta, ¿no? pero si no, bueno, ahí está, esta tiene, por ejemplo, la particularidad, de que, eh, se hace imposible distinguir las caras, ¿cuál es? no, esta no tiene cara de adentro, y cara de afuera, porque, eh, imagínense que tienen un, con la cinta esta, tiene una cara de este lado, y otra cara de este otro, ¿no? cuando hacen así, por ejemplo, pueden tener esta cara, la pintan de rojo, y la cara de adentro, la pintan de verde, pero cuando, esta venía pintada de verde adentro, y, pero acá, acá sigue por, del otro lado, pero acá se da vuelta, y acá viene verde, ¿no? pero esta es la roja, acá hacen un ejemplo, con un cinturón de seguridad, eh, bueno, depende cuando uno lo enchufa, si lo enchufa así, o lo enchufa así, bueno, esta es, es un ejemplo, un poco extraño, de superficie, eh, y, y, que no tiene cara de adentro, cara de afuera, es lo que después llamaremos, una superficie inorientable, alguien dice, a priori no se me ocurre nada, si la quisiera parametrizar, bueno, eso es muy interesante, porque al principio, es como que es difícil, de parametrizar esto, pero, hay una manera, bueno, una manera es la que está escrita ahí abajo, pero, digamos, ¿cómo a uno se le ocurre esto? uno puede hacer lo siguiente, imaginemos que tenemos un aro, y acá ponemos un palito, con un ganchito, ¿no? y este palito lo movemos, a lo largo de, del aro, entonces va, va a recorrer, un cilindro, ¿no? entonces, ¿cómo parametrizo un cilindro? así, bueno, puedo parametrizar, un segmento, y después hago la, la superficie de revolución, y esta banda de movemos, lo que puedo hacer, es, tomo el aro este, tomo algo acá, y acá lo que voy haciendo es, este lo voy, girando, cuando lo voy moviendo, lo voy, lo voy haciendo girar, bueno, porque en realidad, lo que hice yo al principio, es no girarlo, y a último momento, girarlo de golpe, bueno, puedo ir haciendo girar de a poco, y, entonces, lo que necesito, para ametrizar, entonces, es un, fíjense, esto se ve, se ve bien acá, en este, en este dibujo, necesito parametrizar, un pedazo de segmento, que pase, por el, por el medio de esto, pero, pero que tengo un ángulo de, un ángulo de elevación, que se vaya moviendo, en relación al ángulo, que voy girando acá, bueno, eso parece muy complicado, pero en realidad, es esto que está, si ustedes, miran esto, con un poquito de tranquilidad, esto no lo pretendo, que lo entiendan en este momento, pero se lo dejo, para que lo mediten, de aquí al fin de semana, tengo un coseno, y un seno, y, después hay un u, entonces, con este coseno y seno, voy haciendo los puntos de revolución, digamos, pero después, variando el parámetro u, hago que, en la coordenada Z, suba o baje, bueno, con un cierto ángulo, para que no suba, vaya subiendo y bajando, dependiendo del ángulo, y la coordenada X e Y, o la coordenada, la componente radial, acompañe, entonces, es como que hago, un segmento en la componente radial, a una cierta, pero, a una cierta inclinación, y esa inclinación, si hubiera puesto tita, esa inclinación, hubiera dado, a una vuelta, a una vuelta completa, pero yo quiero que dé, media vuelta, cuando va terminando, media vuelta, no, una vuelta completa, si no, sería una banda de muebles, con dos retorcimientos, quiero uno solo, por eso puse un tita sobre, bueno, en todo caso, si alguien les regala, esta fórmula, como se la estoy regalando yo, van a un programa, graficador, y dicen, por favor, graficame, esta, función, paramétrica, la imagen, de esta parametrización, y te dan esto. Bueno, ahora volvamos a las superficies de nivel, nos vamos a hacer una, una convención, ¿qué ecuación cumple? es una buena pregunta, ustedes podrían, jugar un poquito con esto, no hay una técnica muy, general para estas cosas, pero cuando uno tiene cosas con senos y cosenos, lo que puede hacer siempre, es intentar usar, la fórmula que el seno cuadrado, más el coseno cuadrado, da uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si uno tiene la X y la Y, hace X cuadrado, más Y cuadrado, se me va a ir este, y me va a quedar, uno más coseno de tita sobre dos, al cuadrado, bueno, y después tratar de jugar con estas y esta, a ver si, me puedo sacar algo de encima, ahí se me va a complicar un poco, ¿no? Esta, esta banda, bueno, ahora viene al caso lo que venía, lo que venía acá, de esta convención, imaginemos que, bueno, un cierto bla bla, sea un adjetivo, un adjetivo puede ser, no sé, lindo, feo, que se yo, en la vida cotidiana, pero en matemática, poner que un adjetivo sea, satisfacer una ecuación, o ser el gráfico, o ser parametrizable, ¿no? Entonces vamos a decir que un conjunto, es localmente, lo que sea, bla bla bla, si, para cada punto del conjunto, hay una bola, esto, tengo un conjunto así, tengo un punto acá, existe un radio, y una bola, de cierto radio, positivo, tal que, si agarro la intersección, entre esa bola, y mi conjunto, ese, tiene esa propiedad, por ejemplo, ser el gráfico de alguien, con respecto a alguna de las variables, nuestro querido ejemplo de la esfera, esta esfera, no es el gráfico de nadie, con respecto a que, imagínense que, miro acá, coordenadas, X y Z, miro la sombra, de una lámpara de arriba, tendría esto, y bueno, acá, en cada punto, hay dos, ¿no? Entonces no puede ser un gráfico, si lo mirara, si pusiera una lámpara acá, una lámpara antigua, y veo la sombra de este lado, y me pregunto si, y, es, un y de, X y Z, bueno, de vuelta, para cada, para cada punto acá, del supuesto dominio, hay dos, son dos F, bueno, cuando, cuando despejo el cuadrado, me queda más, menos la raíz cuadrada, entonces esto no es un gráfico, sin embargo, que si yo agarro un puntito acá, y agarro una, una pequeña bola, entonces la intersección, va a dar este cacho, y entonces esto, si es un gráfico, de un pedacito de acá, y agarro, por ahí, este punto de acá, bueno, hago una bola chiquitita, y la intersección es esto, y esto es el gráfico de algo de acá, si agarro, un puntito aquí, y agarro una bola, y agarro la intersección, acá estoy sonado, porque, tengo este problema, de la duplicación, entonces, este, no es un gráfico de Y, en función de, Z y X, pero sí, es un gráfico de, Z en función de X y de Y, entonces, o de un lado, o del otro, cualquier punto, siempre es gráfico, de alguna de las variables, en función de los demás, entonces, que no me borra más, pero, profe, de abajo, para arriba, no sé, no habría dos puntos, también, para, disculpame, que tengo, que tenía volumen bajo, ¿cómo decías? ahí está, bueno, entonces, la esfera, esto, no es, un gráfico, pero sí es localmente, un gráfico, con respecto a alguna, de las variables, a su vez, es globalmente, una superficie de nivel, porque es la superficie, de nivel 1, de la función, módulo al cuadrado, entonces, la banda de Moebius, es localmente, un gráfico, y si uno tiene un gráfico, un gráfico, y una F, son los puntos, de la forma, X y, F de X y, con X y, en un cierto dominio de, bueno, uno podría poner, una función, F, grande de X y, que sea, Z, perdón, si uno tiene, el gráfico, F, uno puede hacer, una F, grande de X y, Z, que sea, Z, menos F de X y, esta función, F, va a ir, de D, por R, en R, recuerden que D, está contenido en R2, así que, F que está acá, está contenido en R3, y, bueno, el gráfico, es lo mismo, que los ceros, de esta F, esta F mayúscula, entonces, todo gráfico, es una superficie de nivel, eso está claro, todo gráfico, lo repito, es una superficie de nivel, la superficie de nivel, no sabemos si son gráficos, por ejemplo, esta, no es globalmente un gráfico, pero si es localmente un gráfico, y gracias a tener una función implícita, esta, es siempre, lo podemos saber, más allá de hacer la cuenta, por tener una función implícita, porque cuando tomamos la función, F de X y Z, o sea, X cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, cuando calculamos el gradiente de F, esto es el 0, 0, 0, si y solo si, el X y Z, es el 0, 0, 0, que no pertenece a, a la superficie de nivel, ¿no? Entonces, puedo usar el teorema de función implícita, en cualquiera de los puntos, de esta superficie de nivel, entonces, este, esta, esta, esta no equivalencia, entre ser gráfico, o ser superficie de nivel, se vuelve equivalencia, si hablamos en términos locales, ¿no? Es una equivalencia local. una equivalencia Z, es una equivalencia local. ¿Qué sería, profe? ABR, PR, DP, es, la bola, la radio, PR, y centro P. ¿Profe, no se escucha? Ahí te escuché. ¿Me escuchan a mí o no? Sí, 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 no, 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 porque están, Yo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Esto es análogo a una circunferencia de, que en R2 se puede pensar como un gráfico, o sea, de las dos mitades, pensándolo como, localmente, podemos hacer. Localmente la primera mitad es un gráfico, y la otra mitad es otro. Sí. O lo mismo con la esfera, ¿no? O sea, se puede como partir a la mitad, y hacer un gráfico. Claro, la esfera es unión de dos gráficos. Y si pones acá un menor estricto, como es la, para que te queden abiertos, bueno, te faltaría justo el ecuador, pero bueno, podés poner el casquete de arriba y el casquete de abajo, son, los dos son gráficos, y te falta el ecuador, pero entonces pones un casquete de un costado y un casquete del otro, y haces gráfico de Y en función de X y Z, y te queda medio ecuador y medio ecuador de vuelta cubierto. Y haces gráfico de acá y de acá, y haces X en función de Y y de Z, y te queda cubierto el oscuro. Entonces, es una unión de, la podés hacer como parches, una unión de parches, donde cada parche es un gráfico. No alcanza con despejar solo Z y poner, o sea, no sé, la raíz cuadrada de uno menos X al... X cuadrado menos X cuadrado, y menos X al... Y después lo mismo haces para el casquete de abajo. Ah, genial. No es exactamente lo que dice esta convención, porque acá uno está hablando de bolas abiertas, ¿no? Entonces, acá uno pone un menor escrito, si uno pusiera un menor o menor igual, ahí te alcanzaría. Con esta convención no, pero bueno, es una sutileza. Si a la hora, nosotros lo vamos a usar para integrar, ¿no? Entonces, si tiene el ecuador o no tiene el ecuador, te tienes sin cuidado, pues es un conjunto de contenidos. A la hora de integrar, te da lo mismo, ponerlo o no ponerlo. Pero, digamos que lo, así que, lo que estás haciendo vos, en la práctica, es lo que vamos a hacer. Si querés calcular, la superficie de una esfera, bueno, podés integrar en el casquete de arriba, con el ecuador incluido, después integrás en el casquete de abajo, con el ecuador incluido, el ecuador lo incluiste dos veces, pero es una longitud, no tiene área, ¿no? Entonces, lo contaste dos veces, pero no te importa. Y CR, A, es, es, con respecto, A. Y, bueno, todo esto para, bueno, para decir lo siguiente, bueno, varias cosas, el, la banda de Moebius, es localmente, un gráfico, así que, es localmente, superficie de nivel, pero no es globalmente, una superficie de nivel, entonces, no hay una ecuación, que te determine, la banda de Moebius, eso lo vamos a ver, una razón muy robusta, en unas clases más, no es difícil, que es algo que ustedes, ya, o sea, con herramientas de análisis uno, ya lo pueden deducir, todo gráfico, es una superficie de nivel, sí, vamos a repetirlo, porque eso es importante, entonces, recuerden, si uno tiene los puntos de la forma, X, Y, F de X, Y, uno puede definir una F, de tres variables, como, Z menos, F minúscula de X, Y, esta tiene dos variables, pero esta tiene tres variables, si uno pone, F de X, Y, Z, igual a cero, esto es si, solo si, el Z, es la F de X, Y, ¿no? Si, solo si, el X, Y, Z, es de la forma, X, Y, F de X, Y, o sea, si, solo si, X, Y, Z, que está en el gráfico, de la F minúscula, ¿no? Entonces, X, Y, Z, pertenece a, la superficie de nivel F igual a cero, si, solo si, X y Z están en el gráfico. O sea, todo gráfico de una F minúscula, es superficie de nivel de otra F mayúscula. La F minúscula tiene dos variables, la F mayúscula tiene tres. Cuando tengo una función de dos variables, hago el gráfico, me queda algo con dos parámetros, viviendo dentro de la red. Cuando tengo una función de tres variables, y exijo una ecuación, entonces las tres variables no están libres, están sometidas a un vínculo. Si puedo usar, por ejemplo, el término de una función implícita, acá, esto me dice que implícitamente me define un gráfico, eso es localmente, si puedo usar el teorema, si tiene una condición sobre su gradiente. Pero digamos, intuitivamente es que las tres variables, ahora no son libres. Tengo una restricción. Bueno, si con esa restricción puedo despejar una en función de las otras, significa que estoy en un gráfico. Si lo puedo hacer localmente, es que es localmente un gráfico. Tenemos el siguiente teorema. Tenemos un cierto subconjunto S, incluido en R3, entonces yo digo que son equivalentes, que es localmente un gráfico con respecto a alguna de las coordenadas, por ejemplo, la esfera, en el polo norte, es un gráfico tomando más raíz cuadrada, en justo sobre el ecuador, en una izquierda, está con la pancita así, esto no es gráfico de Z en función de X y de Y, pero sí es Y en función de X y Z, o alguna. Entonces, es localmente un gráfico, es equivalente a que sea localmente una superficie de nivel, y eso está clarísimo, porque todo gráfico es una superficie de nivel, y toda superficie de nivel es localmente un gráfico. Entonces, eventualmente localizando un poquito más, y lo interesante es que también es localmente una parametrización con estas condiciones. una parametrización, bueno, inyectiva, y esto es una cuestión técnica, que es un homismatismo con la imagen, o sea que, bueno, no solo es continua, sino que la inversa también es continua, o es una cosa técnica, si esta era o bien localmente una superficie de nivel de una función C1, o si era el gráfico de una función C1, entonces la parametrización es C1, y viceversa. Perdón, no entendí qué significa eso de ohmio con su imagen. Bueno, olvídenlo, es una condición técnica, por el momento, ponemos así entre paréntesis, esto es condición técnica. Después de entender la filosofía de todo, si nos queda margen para ahondar más, vamos a esto sobre lo técnico, pero no quisiera ponerles un ejemplo patológico antes de hacer el resultado positivo. Si parto de un gráfico de una función C1, o bien parto de una superficie de nivel de una función C1, en donde esa función tiene su gradiente que no se anula, esta parametrización me queda C1, si escribo la parametrización como escribir y como la coordenada X como función de dos parámetros, lo mismo la Y, lo mismo la Z, hay dos vectores que es dejamos a B fijo y variamos U, o dejamos U fijo y variamos B, fíjense que si tenemos acá este dominio y tenemos U y B, vía la parametrización vamos a algo que nos va a quedar una grilla así, ¿no? Entonces al mover por ejemplo dejar B quieto y mover U, nos movemos por acá. Entonces cuando derivamos respecto de U, en un punto por aquí, nos va a dar un cierto vector. Mientras que si dejamos U quieto y movemos B, movemos por acá, derivamos respecto de B y nos da un cierto vector por ahí, ¿no? Entonces finalmente tenemos bueno, este vector por aquí y este vector por aquí que serían este T U y T B. Bueno, y si pensamos a T como función que va de un cierto subconjunto que está metido dentro de R2 en R3, bueno, la matriz del diferencial de T va a ser va a ser así, ¿no? Y las columnas son justo T U y T B. Entonces la condición de no de generación o que sería la de gradín de acá y que acá no se la ve, es que estos vectores sean linealmente independientes. Fíjense que antes como una curva uno decía la imagen de una función de un parámetro. Bueno, imaginemos que tengo la función que al parámetro T le asigna siempre el mismo punto constante P. Bueno, eso no es una curva, es un punto, no es una curva como de generada. Ahora, imaginemos que esta función T de U y de B en realidad no depende de B, depende solo de U, es constante con respecto a B. Entonces va a una línea, una curva, no va a una superficie. Entonces, si yo varió U y varió B y llegaron a ser dependientes pero apuntan al mismo lado, corro el riesgo de que estoy parametrizando una curva usando un parámetro al cueste, digamos. Bueno, si en realidad apuntan para lugares distintos, eso me asegura que estoy parametrizando una superficie y no una superficie que se degeneró a una curva. Bueno, estas tres condiciones son equivalentes entre sí. Entonces ahí podemos ver que podemos mejorar un poco la definición 1. Antes decimos superficie parametrizada a secas es la que es la imagen de una función de dos parámetros y no le pedíamos nada. Pero nos damos cuenta que bueno, capaz podemos estar parametrizando un punto solo donde la función T es constantemente un punto que está infinito pero es súper degenerada o que estemos parametrizando una curva porque no depende de U, depende de B o al revés o depende igualmente de U y de B. Si queremos que sea una superficie de verdad, bueno, esta condición o todas estas condiciones nos aseguran que la imagen va a ser algo que es localmente el gráfico de una función de dos variables o equivalentemente localmente una superficie de nivel en donde puede usar el teorema de la función implícita. Acá vamos a poner acá esto acá acá es puede usar el teorema de la función implícita. Ahora ¿Puedo usar el teorema de la función implícita siempre? No. Puedo usarlo cuando lo puedo usar. Entonces esto cuando tengo una parametrización ¿siempre verifica esto? No. Porque si estoy parametrizando algo donde no puedo usar el teorema de la función implícita y seguro que no va a verificar alguna de estas cosas porque son equivalentes. Entonces esto va a ser una si antes con una parametrización cualquiera una superficie parametrizada cualquiera esto va a ser una superficie parametrizada cualquiera no va a ser una superficie muy especial va a ser una superficie que se parezca localmente un gráfico los gráficos tienen plano tangente entonces esto va a ser una superficie suave necesariamente entonces tenemos esta definición decimos que una superficie regular o un conjunto S es una superficie regular si es verifica alguna de las condiciones anteriores si es localmente el gráfico de una función C1 de dos variables o equivalentemente es localmente una superficie de nivel regular donde regular es que puede usar esto es equivalente a puede usar el teorema de la función implícita una función C1 cuyo gradiente no se anula o bien es localmente la imagen de una parametrización regular entonces por ejemplo aquí el cono profe ¿podrías recordar rápido cómo en el teorema de la función implícita? el teorema de la función implícita dice lo siguiente tengo un conjunto S que son los X y Z tales que vale esto y pongamos que F es C1 y tengo un P que está aquí entonces si la derivada de F respecto de Z el valor de P es distinta de cero entonces puedo despejar despejar en S a Z en función de X Y es cuando alguna de las variables queda en función de las otras claro si derivo de Z puedo despejar a Z y el teorema es invariante por permutación de de coordenadas tengo otra versión que es si la derivada de F respecto de de Y por ejemplo en P es distinto de cero entonces puedo despejar a Y como Y de X Z y lo de puedo es puedo localmente o sea esto significa existe un radio positivo y un D abierto de R2 tal que la superficie intersección la bola de radio R y centro P tengo mi superficie así y tengo el puntito P y la bola interseco y me queda esto es igual al gráfico de una FI que va de el redondo perdón del dominio de donde D es un cierto abierto de redondo y además también te dice cuánto van las derivadas la derivada de FI respecto de X por ejemplo es menos derivada de F respecto de X dividido derivada de F respecto de Z y lo mismo si hicieras la Y esto en caso en el caso negro que derives la F respecto de Z distinto de 0 o sea si vos tenés una manera de pensar de una función implícita es que se parece a la lineal imagínate que el S fuera AX más BI más CZ igual a 0 o igual a constante fuera algo lineal entonces si C es distinto de 0 entonces Z lo despejo como menos A X menos BI dividido C ¿y quién es C? si F de X y Z AX más BI más CZ el C es la derivada de F respecto de Z entonces si cambio esto por esto ¿no? si la variación con respecto a Z si si varía con respecto a Z la función que estoy tomando nivel entonces puedo despejar Z en función de la semana ahora si por ejemplo el A que en este caso sería derivada de F respecto de X es distinto de 0 bueno entonces puedo despejar el X bueno acá sería menos ¿no? o lo puedo pasar dividiendo bueno entonces así si en una ecuación lineal me fijo si alguno de los coeficientes es distinto de 0 esa variable la puedo despejar en términos de demás si ese coeficiente llega a ser 0 bueno esa no la puedo usar tengo que usar alguna otra el teorema de la función implícita dice que para una función que no es lineal pero que es diferenciable como se parece a una lineal entonces su comportamiento local se parece al de la lineal una pregunta nosotros decimos que la superficie regular si cumple alguna de las condiciones anteriores porque las condiciones anteriores implican que suceden para cualquier parte local de la superficie que nosotros veamos entonces si para cualquier parte local se cumple alguna de las superficies entonces la superficie en total es regular claro uno diría una superficie es localmente regular si pasa lo que pasa en el teorema y ahora lo que uno está diciendo es que un conjunto lo digo digo que es regular si solo si es localmente regular porque bueno si es que para todos los puntos o sea como chequeo la regularidad que en cada lugar sea regular suave y regular son sinónimos para cómo veo la suavidad que sea suave en todos lados y bueno entonces basta ver que en cada lado es localmente la regularidad se chequea localmente perfecto genial entonces por ejemplo el cono es la superficie de nivel f de x y z igual a esto acá x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado porque si uno pone esta f igual a cero esto equivale a que x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado tomando raíz cuadrada tengo esto curva suave y curva regular es lo mismo son sinónimos también no vi el contexto del chat no hemos insistido mucho en eso pero también aquí tenemos el cono un dibujito esquemático del cono me salió un poquito torcido pero imagina hacerlo más vertical y qué pasa cuando calculo calculo el gradiente de f el gradiente de f da 2x 2y coma menos 2z entonces si esto llegara a ser el 0 0 0 bueno esto es si solo si el x y z es el 0 0 0 pero este está en el cono bueno entonces antes para que me sigan lo que estoy hablando y no estoy en el chat la diferencia con curva es que uno hablaba de una parametrización regular de una curva y una curva era regular se admitía una parametrización regular y ahí no nos metimos con el tema local pero una curva también le cabe al efectivo regular es que admita una parametrización regular y eso es lo mismo que localmente sea regular así que uno puede digamos hacer una mímica de las definiciones de las más bien lo que pasa que ahí si uno habla de una curva en R2 el teorema sería completamente en algo al que acabo de dar recién si uno habla de una curva en R3 es más complicado porque tendría que hacer una función implícita con dos ecuaciones pero a lo que es igual la noción de regular una curva es regular si admite una parametrización regular y eso es equivalente a que localmente la admite no sé no sé si eso responde las inquietudes y regular y suave son sinónimos para cubrir bueno ahora volviendo a este ejemplo del cono una pregunta ¿alguna pregunta? ¿cómo se demostraría la tercera implicación de esa lista de tres que vimos? porque las primeras dos salen del teorema de la función implícita la tercera medio está ahí nada hay que ver bueno ahora ahora vemos terminamos este ejemplo y vemos sobre la nuestra entonces el cono pudo ser de tener una función implícita en todos lados salvo en este punto y bueno acá vemos que este punto bueno es feo no es localmente un gráfico una manera de verlo es que si uno tiene un gráfico entonces puede tener un cierto dominio el dominio tiene un punto imaginemos que tenemos una bola alrededor de ese punto y restringimos entonces restringimos un pedacito podemos asumir que el dominio es conexo y que es un disco si quiere si le sacamos este punto el punto en cuestión del gráfico eso sigue siendo conexo porque un disco menos un punto es conexo y vea la paramilización es continua del gráfico sigue dando conexo sin embargo acá si hacemos una bola alrededor de ahí y la intersección con la superficie y le quitamos este punto quedan dos componentes conexas la de arriba y la de abajo entonces esto tiene una propiedad topológica que no tienen los gráficos esto no es un gráfico bueno ese es el cono ¿qué hacemos? nos rasgamos las vestiduras y no decimos bueno el cono menos el 0,0,0 esto es una superficie regular el cono completo no pero quitándole un punto sí bueno entonces si después hacemos alguna definición en donde la hipótesis sea que la superficie sea regular y usamos esa para integrar por ejemplo bueno ¿qué pasa si una superficie regular salga un punto? bueno integramos en todos lados salgo en ese punto ¿importa eso a la hora de integrar? no porque si vamos a integrar en dos variables quitándole un punto o agregándole un punto no cambia la integración eso también en curvas no apareció la discusión pero si uno tiene una curva que llegara a ser por ejemplo así y uno dice ¿esta curva es regular? no acá hay este punto y este punto donde de repente venía la velocidad para allá y después sigue para allá y acá venía para allá y después para allá esto no lo voy a poder parametrizar C1 con una velocidad nunca nula porque me quedaría un salto de discontinuidad en la velocidad bueno pero esta curva es la concatenación de tres curvas regulares ¿le puedo calcular la longitud? perfectamente porque calculo una longitud 1 una longitud 2 una longitud 3 y la longitud es L1 más L2 más L3 y listo entonces puedo calcular acá tengo una sigma 1 sigma 2 y sigma 3 un integral sobre sigma de lo que sea bueno será la integral sobre sigma 1 más integral sobre sigma 2 más integral sobre sigma 3 y listo una pregunta profe en ese caso que dibujaste recién si yo consigo una parametrización C1 tal que no es regular porque en esos picos tengo velocidad nula sí pero es continuo es C1 ahí si yo agarro esa parametrización intento integrarla perfecto no habría ningún problema y imagínense que ahora tengo una superficie que es así agarro un papel y lo doblo y lo marco en el doble bueno esta no es regular bueno pero esta es este cacho que es regular y este otro cacho que es regular puedo tener una S1 S2 mi S es S1 unión S2 bueno cuando defina después integrales la integral sobre S va a ser la suma de la integral de S1 más la integral de S2 o si quiero integrar sobre el cono integro el cono menos en el punto y en el punto como tiene contenido cero a la hora de integrar dos variables me da igual ponerlo o no ponerlo lo mismo cuando uno integraba por ejemplo en un disco y usaba coordenadas polares entonces las coordenadas polares no son un buen cambio de coordenadas porque por ejemplo entre cero y dos pi te dan lo mismo no es biyectiva y encima en el punto cero en el radio cero para cualquier ángulo daba lo mismo oh terrible bueno entonces no era biyectiva no podía usar el teorema de la función inversa para hacer el cambio de variable bueno pero no pasa nada porque quitamos todo esto y entonces quitamos el punto cero y quitamos una línea para que el solapamiento entre cero y dos pi y descubrimos que acá estamos quitando un conjunto de contenido cero dentro del disco entonces si integramos en el disco entero o en el disco menos ese segmento es lo mismo bueno entonces usábamos el teorema usamos el cambio de variables polares sin importarnos que no sea biyectivo bueno acá lo mismo va a suceder si tenemos una superficie que podemos demostrar que es regular salvo alguna parte chiquita bueno a la hora de integrar no nos va a importar mientras que esa parte sea efectivamente chiquita chiquita significa de contenido cero con respecto a lo que estemos integrando en el espacio de parámetro bueno sobre equivalencia en uno y dos esto es fácil porque es un gráfico para allá es un gráfico que siempre es nivel y para allá es es localmente un gráfico está causando tener una función implícita haremos la palabra local localmente un gráfico y está ahora un gráfico ahora para para el 3 ¿no? de aquí para acá un gráfico tiene una parametrización con T damos la F entonces T de XI de XI de XI de F de XI o vamos a escribirlo con U y B hacemos una F hacemos una T de UB que sea U de F de UB esta es claramente inyectiva porque si T de UB es lo mismo que T de U' B' las primeras dos coordenadas nos dicen que UB es lo mismo que U' B' aún cuando imagínense que la F sea constante que confunde todo bueno pero si esto es igual a esto entonces U' es igual a U y B' es igual a B ¿no? es lo único pues así que que es inyectiva está claro le dejo la parte técnica para para otro año y cuando calculamos T sub U que es poner derivada de U de U derivada U de B derivada U de F esto nos va a dar 1 0 derivada de esto respecto de U y cuando hacemos T B nos va a dar 0 1 derivada B respecto de F así que de vuelta aunque la F sea recontra constante que todas las derivadas sean 0 acá tengo 1 0 algo y acá tengo 0 1 algo estos son el E entonces de 1 implica 3 está claro y lo que uno podría hacer sobre 3 implica 1 por ejemplo eso es más más complicado pero les digo solamente la idea y estos dos vectores que es el diferencial de T y estos dos vectores están acá y estos son linealmente independientes bueno uno eventualmente podría componer con una transformación lineal digamos R como de rotación para que vamos a hacer un poco más espacio o sea el diferencial de T era T U T B escritos aquí en vertical si compongo con una rotación una rotación es lineal así que su diferencial es la misma puedo pensar que esto es el 1 0 0 0 1 0 y entonces esto lo que me está diciendo es que U y B puedo usarlo como parte de un cambio de coordenadas después puedo introducir una variable W esto sería así por ejemplo lo que va a ser G de V este A el X de V perdón más W más W Entonces fíjense que el diferencial de G va a ser En los primeros no me doy cuenta Así que esto va a ser como el TU Después va a venir como el TB Y cuando deriva respecto al W Voy a tener 0, 0, 1 Entonces imaginan que estos son linealmente independientes Porque con estas dos primeras coordenadas Dio el determinante distinto de 0 Entonces acá puedo usar el teorema de la función inversa Para G Y lo que va a suceder es que cuando mueva V y W En simultáneo me va a cubrir un abierto ¿Y qué puntos van a ser los de la imagen? De la parametrización La imagen de la parametrización es lo mismo que poner W igual a 0 Ahora W igual a 0 Es una ecuación Y que con la función inversa esta O sea, esto va a ser un cambio de coordenadas En donde visto en esas nuevas coordenadas La imagen de la parametrización va a ser La última coordenada igual a 0 Entonces de esa manera Uno vuelve, o si se quiere vuelve acá A que la imagen de una parametrización Con estas condiciones Ante un cambio de coordenadas es Una coordenada igual a 0 Y ante un cambio de coordenadas eso es localmente Porque si tenemos función inversa es todo local Y elegir la coordenada Z igual a 0 Con un cambio de coordenadas Además esta G Bueno, tendrá su función inversa En G mayúscula Digamos que será Una G1 G2 G3 Bueno, una coordenada igual a 0 Es que alguna de estas La G3 Sea igual a 0 Esa nos va a dar la ecuación Nos va a dar en un sentido existencial Porque Pero una función inversa Nos asegura De que existe una inversa Pero nos da la fórmula No está claro Como Bueno De acá a acá Estábamos muy acostumbrados A tener una función implícita No significa que El gráfico Sepamos gráfico de quién Pero Bueno, acá lo mismo Aquí está Esta equivalencia Es local Porque usa O tener una función implícita Entre el 1 y el 2 O tener una función inversa Para entre el 3 Y alguno de los otros Es no No explícita Porque esos teoremas No son explícitos justamente Pero bueno La estructura Que nos dice Esta Es local En cada una De las condiciones Perdonen Sí No sé si entendí bien Lo último que dijiste Me costó Vos decís que Si a T de U de B Queremos extender A tres variables Podríamos poner Hacer un cambio De coordenadas Espéricas Y tendríamos que agregar Poner una W Y la única manera De que Que NLI Que W sea cero No, no, no Yo digo Que Si ahora vos tenés Esta T tilde De U y de B Que es T de U B Más cero coma cero coma doble B Imaginamos que esto sea Biyectivo Imaginamos que esta función Es biyectiva Ahora Cuando esto Es igual A T de U coma B Bueno, si solo si W es igual a cero ¿Qué significa que sea Igual a T de U y B? Es que está en la imagen Entonces Cuando Algo está en la imagen De la parametrización Cuando Es de la forma T de U B W con W igual a cero Entonces Esto es un punto Un punto Q Que está en R3 Y yo me pregunto Q ¿Está en la imagen De De la parametrización Original Que era mi S? Claro, solo si W es cero Si, solo si Q Es de la forma T tilde De U B Cero Ahora ¿Quién es U Q Para todo Q en R3 Es de la forma T tilde De U B W Para un único U y B Y W Porque estamos asumiendo Que esta T es biyectiva Entonces Escribimos Q Perdón El U B W Es T tilde A la menos 1 De este Q Este Q Va a ser A la menos 1 De un cierto X y Z El Q Es el X y Z Ahora T tilde A la menos 1 De X y Z Es V W Entonces Esto va a ser U De X y Z B De X y Z W De X y Z Y esto Es una función C1 De tres variables Entonces Lo que vos Concluís acá Es que Tu superficie S Vamos a ir Lo gordito S Que es la imagen De T Es La ecuación W De X y Z Igual a C Perfecto Gracias La imagen De la parametrización Es Una superficie A nivel Acá Hice la demostración Trucha En el sentido De que asumí Biyectivo A secas Dice Bueno Puedo usar Tiene una función Inversa Y tengo la suerte De que me da Que es inversible Siempre Bueno Cuando voy a usar Tiene una función Inversa Veo que Puedo usarla Localmente Entonces Todo esto Es intersección Bolas Y todo esto Es una verdad Local Por eso Hay que poner Localmente En todos lados Y Bueno Nada más Sobre la equivalencia Esto es para Quedarnos tranquilos De tener una Definición Linda O cómoda Y que podamos Ver las cosas Cuando hagamos La cuenta Asumimos que La superficie O es un gráfico O es una ecuación O la parametriz O para ir y volver De una y de la otra No nos vamos a meter No les voy a tomar Las demostraciones Estas equivalencias En los exámenes La idea es que Cuanto más la entiendan Mejor Para que se queden Más tranquilos Como trabajamos Pero vamos a Usarla Más que Demostrarla Lo que quería Comentar ahora Rápidamente Es Un recuerdo De la algebra Lineal Clásica Del producto Vectorial ¿Hay alguien Que no sepa Lo que es El producto Vectorial? Bueno Lo vamos a recordar Entonces rápidamente Tenemos Un par De vectores Y definimos El producto Vectorial Con una Fórmula Horrible Bueno Ahí está ¿Cómo nos acordamos De memoria Esta fórmula? Bueno Esta fórmula Es lineal En B Y en W Entonces Si tenemos Distribuye Digamos La suma En B Y W Y saca Escalares Entonces basta Ver Cómo hacemos Con una base Y acá Vemos Que por ejemplo El E1 Que es el 1,0,0 O lo podemos llamar El I El E2 Que es el 0,1,0 Que lo podemos llamar J Y el E3 Que es el 0,0,1 Lo llamamos K Una manera de acordarse Es que el I por J Da K Y escribimoslo así I,J,K Cíclicamente Que I por J Da K J por K Da I Y K por I Da J Y que esto es menos Al revés O sea Así da más Y para el otro lado Es menos Y bueno Y distribuyo Si tengo una combinación De Que yo A,B,0 Lo escribo como A,I más B,J Y bueno Si lo tengo que Multiplicar vectorialmente Con otro Distribuyo Esa es esta fórmula Otra manera de esta fórmula Es Estos Son como pequeños Determinantes Por ejemplo Este que está acá Es el determinante De esto Este que está acá Es el determinante De esto Y este que está acá Es menos Esto que está aquí Fíjense que tengo Este en el rojo Es este por este Menos este por este Y así con los demás Este es Este por este Menos este por este Etcétera Entonces De aquí a aquí Es esa observación De menores Y ahora acá Como tengo Más Menos más Puedo pensar Que hice una especie De Desarrollo Por fila De esto ¿Dónde pongo? En el lugar I Que es el E1 Puse Bueno Tacho este y este Me queda este de acá Va I En el lugar J Pongo menos Y tacho este y este Y queda El determinante Este menor Y en el lugar K Tacho este y este Y me queda este Es una forma De acordarse Del producto vectorial Y vamos a repasar Las propiedades Bueno Si lo miramos Como determinante Así Vamos a ver Este que está acá Nos acordamos Que si cambiamos De lugar El determinante Salud menos Entonces está claro Esta Fórmula Bueno Que Si multiplicamos Por lambda Hay el lambda Sal afuera O que Si a este Sumamos A1' Más B2' Más C3' Bueno Cada uno Perdón No Si acá Fuera Más A1' Más B2' El determinante Es lineal En cada una De sus Filas Entonces Eso dice Que El producto vectorial Es lineal En cada uno Si hacemos Un producto interno Imaginemos Que el U Fue un ABC Entonces Si esto Lo multiplicamos Contra Multiplicamos Internamente Contra Por ejemplo X y Z Bueno Esto cuánto Da Ax Más Bi Más Cz Y este Que está acá Lo podemos escribir Como X por Y latina Más Y por J Más Z Por K Entonces Si tenemos Esta Esta Fórmula Que está acá Y hacemos El producto interno Contra un ABC Lo que hacemos Es Donde dice Al hacer esta cuenta Es donde dice Y ponemos A Donde dice J ponemos B Y donde dice K ponemos C O sea que Esto que está acá No es otra cosa Que Poner A B C Entonces Esto daría El determinante De poner El V W Que es la Fórmula Que está Escrita Ahí abajo ¿Los convencí De esta fórmula? Me alegro Porque a partir De esta fórmula Esto sale muy fácil Porque si uno Tiene Y ahora yo les digo ¿Cuánto vale El determinante De una matriz En donde se repite La primera Y la última Ah bueno Esto da Cero Bueno Pero esto Si Esto es el lado Derecho Si miramos El lado Izquierdo Significa que B Cuando hago el producto interno Entre B Y B Por W Como por acá Sería B Y W Bueno Esto da Cero O sea que Tengo esta condición De perpendicularidad Y lo mismo Si hubiera puesto W Entonces acá Mostramos rápidamente Que el producto vectorial Es perpendicular A cada uno De sus factores Cosa que De la fórmula Original No estaba tan Claro ¿No? Y La otra cosa Es que si Bueno Si Si estos llegaran a ser B y W Llegaran a ser Linealmente dependientes Cuando uno tiene un determinante Y pone algo Pone acá un vector Y acá pone lambda A veces este vector Bueno Esto Este determinante Va a dar cero Y Y Si al revés Estos llegaran a ser Linealmente Linealmente Independientes Bueno Puedo completar una base Una base Con una U Y entonces Ahora esta matriz Tiene tres Vectoros Linealmente Independientes El determinante Da distinto De cero Entonces Si tengo B Y W Y son Linealmente Independientes Existe un vector U Que es el que Le completa una base Que cuando hago Este producto externo Me da distinto De cero Entonces este No puede ser cero Entonces así Tengo esta equivalencia Estos Estos Vectores Son linealmente Independientes Si solo si Su producto vectorial Es distinto De cero Entonces está bueno Porque esto Me Me controla La noción De independencia Lineal Esta operación De producto vectorial Entonces acá Podemos ir A una equivalencia Un poco más cómoda Esto que está acá Podemos decir Con T U Producto vectorial T B Distinto De c Este es el Análogo A Si quiero usar De una función Inversa Que una derivada Sea distinto De cero Si quiero usar De una función Implícita Que una derivada Sea distinto De cero Si quiero usar De una función Inversa Que el Jacobiano Que es el determinante De toda la matriz Sea distinto De cero Si quiero usar Esta equivalencia Quiero ver Que esta matriz Tiene rango máximo O sea que los vectores Son linealmente independientes Es que este producto vectorial Es distinto De cero Una pregunta También que Sean linealmente independientes ¿No es pedir No es pedir que Uno no sea Múltiplo Del otro Sí O sea Puedes decir Uno No es múltiplo Del otro Si solo si El producto vectorial Es distinto De cero O Lo mismo decir Que son paralelos También Que no sean paralelos Es que el producto Sea distinto Y son paralelos Si solo si El producto Es cero El producto vectorial Es como una demostración Más formal O más rigurosa Es otra manera De decirlo O sea Lo interesante Del producto vectorial Es que tiene Estas propiedades Es una cuenta Que haces Una vez que la haces Cada vez que tienes Una condición De independencia lineal O de paralelismo O lo que sea Bueno La puedes expresar Con este diccionario Digamos En este otro lenguaje En el lenguaje Producto vectorial Es cómodo Digamos Porque vos Si tengo dos vectores Ay ¿Cómo veo si son? Me pongo a probar Si uno es múltiplo El otro o no En cambio Esto es una cuenta Vos tenés un vector Que es que yo El 1, 2, 3 Y el W Es el 4, 5, 6 Son uno Del otro Y bueno Acá tengo que ver Por ejemplo Que como tengo un 3 Y un 6 Tendría que multiplicar Por dos Por ejemplo Bueno Acá el 1 Multiplicó por dos Me da dos Y no me da cuatro Bueno acá veo que El B No es un múltiplo De W Entonces el B Por W Es distinto de cero Pero en realidad Era más fácil Ahora si yo Ahora si yo te doy T de V Que sea Esta por ejemplo Y te digo Bueno mostrame que T de U Es distinto De lambda T sub tita Para todo Lambda Tita Que estén acá Bueno Esto es un embole Porque Agarro Calculo T U Calculo T sub tita Bueno Que se lo doy A Wolfram O alguien Que me lo calcule Si no tengo FIACAP Si no Calculo No es tan grave Por ejemplo Cuando derivo Respecto de U Esta es más fácil Porque sale Coseno de tita Sobre 2 Coseno de tita Que yo este U Coseno de tita Sobre 2 Seno de tita Seno de tita Sobre 2 Bueno Derivo El otro Más difícil No te va a hacer La regla del producto Tampoco es tan Atroz Y Bueno Si yo calculo T U Por T B T sub tita Esto si se quiere Es un embole de cuentas Porque es este por este No es este por este Este por este No es este por este Pero se lo doy Una compu Que me haga la cuenta Me lo doy A un esclavo Calculador Que por suerte ahora No hace falta Esclavizar a ningún ser humano Esclavizas una computadora Que te haga la cuenta Y bueno Y te da algo Y vos mirás Y es fácil ver Si una función Es la función nula o no No es algo tan terrible Es una condición Que vos le podés pedir A una computadora Que te chequee O sea Pedir a una computadora Ahí Andá probando Fijate Si te funciona Uno o no Es un embole En cambio Si una computadora Decís Derivá esto Multiplicá Sumá Restá Y fijate Si te da cero O no te da cero Eso es algo Que es más fácil decir Si no También Lo que Hacíamos era Me acuerdo Ponerlos en una matriz Y Que esté escalonada Era Si así No me acuerdo mucho Bueno Ponerte A Si vos Quieres ver Que dos vectores Sean linealmente Independientes Bueno Empiezas a hacer Las compus No hacen eliminación Gaussiana muy rápido ¿Cómo? Las compus No hacen eliminación Gaussiana rapidísimo Y también Multiplican Y restan Muy rápido Estamos hablando De ¿Cuál es el método Más rápido Para una computadora De tratar De mostrar Que dos cosas Son lineamente Independientes Son dos vectores Si son dos vectores De R3 Pedirle Que haga esta cuenta Y ver Si es igual Al cero 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 O Una superficie Dentro de R3 Con dos parámetros ¿No? No vamos a hacer Varidades De dimensión 40.000 Dentro de un mundo De 500.000 Dimensiones Como para ver Que un vector De largo Infinito Vamos a ver Vamos a ver Una superficie Que tiene dos parámetros Metida dentro de R3 Vamos a tener T sub u Y T sub v Van a ser dos vectores De R3 Punto No hay un big data No se preocupen Con cosas De cualquier manera O sea Esto es Suficientemente Pequeño Como para hacerlo A mano De cualquier manera Empieza a ser Molesto ¿No? No es algo Tan rápido Es suficientemente Rápido Como para hacerlo A escala humana Yo lo tomo En un parcial Y háganme La cuenta Máquil ¿No? Pero si tengo Una fórmula Con una Cosa funcional Complicada Estas son derivadas De tres componentes Y después de hacer Todo esto Bueno Es un poco molesto En ese sentido Viene bien Una Un apoyo De un software Computacional Una cuenta asistida Por una computadora O más bien Con un chequeo Por una computadora Pero realmente No es un problema De Eh Un problema De que Se me va a acabar El universo O voy a padejecer Y voy a morir Antes de terminar la cuenta Es que bueno Me va a venir bien Una Una cómoda De 74 Era una Simplemente un comentario Por si Esta cuenta Les parece Que es un embola Hacer la mano Bueno La pasen Con una cómpu Pero no es que sea Archines Bueno Con esto Termino la teoría De hoy Vamos a A tener la grabación Y Y Gracias.